Esta conferencia de prensa la hemos convocado para efecto de que el compañero del sindicato de aviación haga alguna denuncia en cuanto a la violación de la libertad sindical que tiene que ver con el rechazo de un pliego de peticiones que él presentó a una empresa. Así que le damos al compañero secretario general de Ciela para que informe. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Aviación Civil y Similares de la República de Panamá, afiliado a CONUCI y a la ITF, denuncia la actitud política de la directora general de trabajo, Ada Romero, en la cual nos rechaza un pliego presentado el día 2 de febrero del 2012. Esta situación se traduce en el rechazo y violación a los convenios 87 y 98 de la OIT, en donde la misma aduce que la actividad de gaseo en la cual se desarrolla ASIC Panamá S.A. mantiene que no tiene afinidad con la industria de la aviación. Sin embargo, nosotros como Sindicato Nacional de Trabajadores de la Aviación Civil y Similares, ese es nuestro radio de acción y por ende presentamos el pliego, fue admitido por la dirección general. Se le dio traslado a la empresa y fuimos citados para negociar. De igual forma, el día 7, arbitrariamente, la directora general de trabajo suspende las negociaciones del convenio colectivo. En cuanto a esta situación, nosotros iremos a las instancias necesarias, nacionales e internacionales, para denunciar esta situación en cuanto a la presentación de los pliegos, ya que vemos que esto obedece a la orden del Ejecutivo. ¿Ustedes piensan llevar acciones, actividades? Estaremos haciendo acciones de protesta. De igual forma, haremos acciones de protesta en la Corte Suprema, ya que presentamos un amparo de garantía frente a esta situación. ¿No se les ha resuelto desde cuándo este pliego? Ok, el pliego nosotros lo presentamos el día 2 de febrero, con el objetivo de iniciar a negociar el día 12. Y el día 12, el funcionario del ministerio nos informa de que la directora había suspendido el proceso de negociación. ¿Y cuento lo que están solicitando dentro de este pliego? Bueno, nosotros solicitamos dentro del pliego que se le mejoren las condiciones económicas a los trabajadores, condiciones laborales, ya que es una empresa que se desarrolla en el sector de la aviación y genera ingresos pujantes que pueden hacerle frente a lo que se está pidiendo en el pliego de violación. Yo creo que es importante que ustedes sepan que esta actitud de rechazar el pliego de peticiones que presentaron los compañeros de Cieles, clara violación a los convenios 87 y 98. Nos extraña en estos momentos porque también a Zundra le rechazaron un pliego que había presentado a la empresa que está haciendo la ampliación del canal, ¿verdad? En clara violación. Yo creo que el ministerio, en estos momentos que hay una comisión tripartista que está viendo el tema de la libertad sindical, donde participa el gobierno, donde participa el sector empresarial y los sindicatos con UCI y con ATO, debe de cambiar de actitud de manera tal que demuestra de querer resolver el tema este que tiene que ver con la libertad sindical, ya que el gobierno en las 100 conferencias salió mal parado, como decimos nosotros, producto de que quedó entre los 25 países más violadores de la libertad sindical. Y por lo contrario, sigue en la misma actitud de rechazar los pliegos, de poner toda clase de obstáculos cuando se presentan pliegos, incluso de rechazar a un nombramiento de un trabajador para la Junta de Conciliación en abierta violación a la libertad sindical. Creemos que el gobierno tiene que dar muestra de querer resolver las necesidades, las peticiones que tienen los trabajadores en cuanto al derecho a sindicalización, el derecho a negociar convención colectiva y el derecho a huelga, porque si no se recibe el pliego, los trabajadores no pueden ejercer el derecho de negociar mejores condiciones de trabajo y si no pueden negociar tampoco tienen el derecho como establece la ley para declarar huelga. Eso es sumamente grave para el movimiento sindical. Aprovechamos la oportunidad para solidarizarnos con los trabajadores de los puertos que están en huelga exigiendo mejores condiciones de salario y de trabajo. Yo creo que esto demuestra el descontento que se generaliza en una actividad tan importante como es los puertos donde los trabajadores deben tener el salario que alcance para cubrir las necesidades. Se le atienda sus otras peticiones de reclamos laborales porque son empresas que son productivas, tienen un margen de ganancias sumamente alto, pero vemos que los patronos no atienden esta necesidad. Así que a nivel de la Confederación de Unidad Sindical Independiente en este comité ejecutivo que estamos realizando hoy, nos damos a conocer nuestra solidaridad y vamos a seguir de cerca este acontecimiento porque se está dando en los puertos de Balboa con Panamá Sport y de igual forma vamos a darle seguimiento a la actitud del Ministerio de Trabajo en rechazo a los pliegos que es violatorio para las normas constituidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!